Lea Country Pulse Arena, The Four Myers presenta Sábado 21 de Noviembre a Los Inquietos ¡Inquietos del Norte! Caripellazo con los destructores de Memo Campo Mándalos Reales, Los Necios de Tierra Caliente La Estructura, Ixa Fernández, La Notichica Boletos en Lugares de Costumbre y en Armapromotions.com Más informes al 305-247-2789 Evento de 3 de la tarde a 10 de la noche ¡Gracias!